Gracias, Fabri. Así es, entonces ya tenemos a nuestro invitado, es el ingeniero Leopoldo Ocampo, presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción. Queremos darle la bienvenida y bueno, sabemos que el sector de la construcción atraviesa una dura etapa en estos momentos de emergencia sanitaria, pero ya venía arrastrando problemas, ¿no? Venía de un 2019 complejo, también con retrocesos y complicaciones, ingeniero. Buenos días. Buenos días, primero un gusto estar aquí en esta prestigiosa radio, poder compartir y en verdad el tema de su pregunta es que si antes nosotros ya estábamos en crisis, pues realmente hoy sí estamos en una situación realmente emergente. El hecho de que nosotros nos volvamos, que Dios quiera, primero, apalancando que la situación vaya ya paliándose de a poco, que va a demorar en verdad un buen tiempo. Pero a pesar de ello, nuestra situación tenemos que empezar y nos convertimos en un sector, creo que de los más vulnerables dentro de lo que es el país, dentro de todos los otros sectores, ya que está por demás decirlo, y aunque parezca redundante lo que voy a decir, nuestro trabajo es en campo, las obras están afuera, están al intemperio, es decir, estamos expuestos. Y es allí donde nosotros, conjuntamente con el gobierno que debe flexibilizar algunas acciones, tenemos que hacer un esfuerzo conjunto para poder dar pasos hacia adelante. ¿Cómo está ahora la cadena de construcción? Las constructoras están paradas, ¿qué está pasando con los proyectos que están en marcha? Los que quedaron también en medio de la construcción antes de que empiece el tema de la emergencia sanitaria, los toques de queda, ¿cómo está la afectación en ese sentido, ingeniero? No, realmente es terrible. Quisiera dividirlo en dos partes. Primero, el trabajo en sí y segundo, la parte laboral. En cuanto al trabajo en sí, es imposible que nosotros podamos producir, ya que digo parecía redundante, pero nuestro trabajo es en las obras, no es en casa. Es decir, nosotros somos el único sector que no funciona lo que mandaron el 080 y el 077, los acuerdos ministeriales, que eso sí funciona para temas de trabajo, de teletrabajo. El campo de la construcción no funciona en teletrabajo apenas, no hablemos del 5%, no pasa del 10% en algunas empresas importantes, que es la gente realmente administrativa que trabaja en oficina. Todo el resto somos gente vulnerable, que las consideraciones que ha hecho el gobierno, realmente no nos llega en su gran mayoría a cubrir las necesidades del sector de la construcción. Y es allí donde nosotros estamos planteando para cuando ya podamos o disponga la autoridad de salud de que empecemos a poder salir a trabajar protocolos, estamos proponiendo protocolos que estén dirigidos y aprobados por la autoridad para el sector de la construcción. ¿Qué tipo de protocolos serían estos? ¿Cuáles son algunas de las iniciativas que ustedes están proponiendo a las autoridades? Yo voy a decir un resumen muy rápido porque realmente es bastante extenso. Por ejemplo, el hecho de que se trabaje en grupos pequeños, que no se trabaje cerca los unos de los otros, que primero al salir de casa vengan con una segunda parada de ropa para que puedan cuidar a sus familias del hecho de regresar a la casa y que esté ante tanta gente. El hecho de que tengan equipo de seguridad mínimo, como mascarillas, guantes, etcétera, etcétera, hasta donde se lo puede ocupar, ya que es un trabajo brusco y tosco el de la construcción. No existe a veces los guantes gruesos, los de cuero, que se les facilita para seguridad industrial. Muchas veces no les dura mucho tiempo. Entonces, imposible hablar de este tipo de guantes quirúrgicos o algo de ello, no es práctico. Por eso es lo que yo repito, el tema del sector de la construcción debe ser tratado como una manera personal e independiente, no generalizar que eso nos vaya a servir a nosotros. Eso en cuanto al tipo de trabajo. Ahora, si usted me lo permite, vayamos al tema en cambio laboral, que ese es un tema de crisis que estamos viviendo y al día a día. El hecho de que se promulgó estos acuerdos del 77 y el 80, ahí es donde se habla de suspensión, de suspensión laboral y algunas otras tentativas que nos da el gobierno, ¿no? Pero en la parte práctica totalmente dicen que luego tenemos que recuperar para no profundizar mucho en el tema, en el texto. Luego usted tiene que recuperar. Si usted trabaja en el campo de la construcción, por lo general 8, 10 horas, ¿cómo pide a un trabajador que ya está agotado del día de trabajo que compense con unas 2, 3 o 4 horas más? Primero ya le llega la noche, tendría que tener logística para iluminación y luego la productividad de ese ser humano ¿podrá ser la misma? Nunca. Ya está cansado y necesita tener sus horas de sueño para recuperación. Es sin duda un sector distinto entonces, pero ¿cuál sería la alternativa laboral en ese sentido? Nosotros estamos proponiendo que haya una flexibilidad de parte del gobierno, de hecho hoy mismo un representante del sector empresarial a las 10 y media de la mañana va a estar en el seno de la asamblea dando algunas exposiciones. Desgraciadamente nos vemos con gente que vive de ser agremiados dentro de los trabajadores, los cuales dicen a título que son conquistas laborales, pues siguen defendiendo lo anticuado, lo que no es práctico. Y hoy por hoy tenemos que ser imaginativos y todos tenemos que flexibilizar. Fíjese usted, dentro del campo de la construcción, de los trabajadores, estoy hablando de la gente que realmente está metido en la mano en nuestras obras, solamente el 38% son formales, el resto son informales. Si no nos ayudan a flexibilizar tipos de contratación, que si me permite lo explico, pues ¿qué es preferible? Que ese 62% de informales, que hay que decir que no tienen trabajo, que tienen cero trabajo. Pero si nos permiten, especialmente los señores sindicalistas, los que se oponen a todo, a que se empiece a trabajar por horas, a que se pueda contratar por horas, pues eso es preferible, que este sector informal tenga, aunque sea algunas horas de trabajo, a que no tenga nada. Siempre es preferible tener algo a cero en esta época de crisis. La gente necesita comer, necesitamos generar trabajo. Entonces, que se nos permita flexibilizar el tipo de contratación. Pero ahí va a entrar también el tema de vulneración de derechos, ¿no? De derechos laborales, derechos adquiridos, ¿qué es lo que...? Ahí voy al texto. ¿Qué es lo que usted prefiere? Mantener los derechos laborales y derechos adquiridos para un 38% de personas formales y que sigan sin tener cero trabajo, el 62% que son la mayoría, o tratar, definir que la gran mayoría puedan tener por lo menos algo a nada. Permítame darle un ejemplo muy breve. Estoy hablando de los contratistas medios y bajos, que puedan tener la oportunidad, porque otra consideración puede ser los contratistas importantes que tienen ya capacidad para hacer tipos de viviendas y en serie, 50, 100, 200 viviendas, etcétera, ¿no? Pero hablo que la gran mayoría de los contratistas medianos y pequeños. Que usted pueda tener su capacidad económica de contratista para hacer una, dos o tres viviendas. Usted contrata al gasfitero para que venga para esas viviendas que usted quiere ser un emprendedor y vender. Contrata un gasfitero para que venga y le haga las conexiones de agua potable, le haga la conexión de alcantarillado y se va. Para dos o tres viviendas, usted no necesita contratarle más de, sino que unas pocas horas, uno o dos días y gracias se fue. Viene, le contrata al señor de la cerámica, le pega la cerámica, termina su trabajo, le paga y se fue. De un proyecto pequeño, usted diversifica a mucha gente que trabaja, usted diversifica, pero con esta flexibilidad que se nos permite. Hay que ver concomitantemente con ello. El tema de seguridad social, que es lo que nosotros creemos y defendemos. Que no podemos salvarnos del tema de la seguridad social porque toda obra está expuesta a que hay emergencias, el trabajador debe estar cubierto. Entonces, tenemos que ver una forma de equilibrar y tal vez en este tipo de relación laboral por horas, que sea un pago media, medio, medio, pague el trabajador, pague el empleador, para que puedan estar cubiertos dentro del seguro. Ya que no podemos tampoco solicitar el descapitalizar al día. Sería una barbaridad. Perfecto. Quisiera preguntarle adicionalmente, en estas actuales circunstancias, cómo está el sector, cómo está el tema de la construcción, cuánto más podrían aguantar ustedes detenidos con las empresas paradas. ¿Tienen algún estudio respecto a también las compañías? Empresas grandes, empresas importantes, nos han dado el dato que no pueden aguantar más de 35 días con esta paralización. Con esta no producción, estamos con cero producción. Empresas medianas y pequeñas, estamos aspirando a que ojalá no quiebre. Y es ahí donde decía que la asamblea ya deben ser sensatos y no tomar decisiones mirando la parte política, sino mirando la parte netamente técnica y práctica que hoy necesitamos todos empujar. Por ejemplo, deben tratar de analizar este tipo de contrato por hora. Deben tratar de analizar. En Estados Unidos se da porque cuidan mucho que las empresas no quiebren. Esto es vigente en los Estados Unidos, que hay una suspensión sin sueldo, para que cuando usted esté al borde de la quiebra pueda suspender su trabajo y que nuevamente empezar a respirar un periodo, capitalizarse o acceder a un crédito y volver a reintegrar a su personal. Pero todas estas tenemos unas condicionantes. En verdad, como usted lo dijo con propiedad, lo primero que hablan es vulneración de derechos. Ahora no se trata de derechos, se trata de un derecho a poder comer. Se trata de una obligación. El gobierno tiene que dar lineamientos conjuntamente con la empresa privada para diversificar trabajo y que la gente pueda acceder a tener su pan de la vida. En eso debemos empujar todo. Perfecto. Una vez que salgamos de esta situación, las prioridades de las personas, una vez salidas de la situación de emergencia en la que está viviendo el país, las prioridades de los ciudadanos, ¿cuáles avizoran ustedes que en qué tiempo va a volver, por ejemplo, a buscar el tema inmobiliario, a comprar una casa? Porque evidentemente la prioridad de las personas va a ser como distinta, ¿no? Sí. Esto va a durar algunos meses todavía. Algunos meses. Sin embargo, hay constructores que con su propio capital siguen haciendo el esfuerzo debido a que hay obras que ya no se pueden paralizar, no se pueden suspender porque hay créditos en camino, ¿no? Hay desembolsos que ya se los ha hecho, al constructor especialmente. Entonces, la banca mejor solicitamos que no se suspende este tipo de créditos, mejor que siga ampliando y que la gente pueda seguirse motivando. El hecho de generar el trabajo en el sector de la construcción, ya creo que hemos hablado hasta por demás, de que es un encadenamiento productivo, porque el rato que usted genera un contrato, pues inmediatamente usted tiene que contratar a los trabajadores, a los peones, tiene que ir a contratar la mano de obra, tiene que contratar el cemento, la arena, el ripio, ir al señor de la ferretería de la esquina. Y tiene que inmediatamente todo este encadenamiento productivo, empezar a pagar impuestos. Entonces, es toda una cadena que puede ayudar a mover la economía del país. El gobierno tiene que tratar como un sector ya emergente al sector de la construcción, si realmente quiere reactivar una economía, que ahora sí estamos en números rojos. Ingeniero, en honor al tiempo, estamos hablando de una grave situación, de que estamos en números rojos. Ustedes han hablado con el gobierno, han tratado, han recibido alguna respuesta también por parte de las autoridades debido a esta situación, brevemente ya para ir a cerrar esta entrevista. Sí, por supuesto. Inmediatamente que empezó este tema de la paralización obligada, nosotros ya emitimos nuestro criterio por escrito, empezando por el señor presidente de la República, en el hecho de que pedimos que se prorratee todo esto de pagos de sueldos, de salarios, que se prorratee el pago de impuestos, el pago de tarjetas de crédito, todo eso ya plasmado en un documento. Exactamente empezamos el 17 de marzo, no ahora, porque nosotros ya anticipamos todo ello. Como ahora estamos queriendo anticipar, dar posibles soluciones para que el gobierno las analice, porque no es cuestión de quejarse nada más, es cuestión también de darle apertura al gobierno, ya que el gobierno se va a ver ahogado que todos los sectores con todo derecho le van a pedir soluciones. Pero más que pedirle que el gobierno acidee todo, pues tenemos que cada uno de los sectores dar la mano y mejor dar soluciones. Estamos haciendo las propuestas en el campo laboral, tenemos que saltar un poco la barrera de evitar ese término de derechos adquiridos, derechos laborales. No, ahora tenemos que ver la cuestión práctica, que es lo que necesita el país para avanzar, que es lo que necesita la gente para trabajar, para comer. Entonces, hay gente que necesita el proyecto. Quiero no dejar pasar algo importante, estamos hablando de términos especialmente de lo que es el sector vivienda, que es importantísimo, pero ¿qué pasa con la contratación pública? Y quiero ser tajante en este sentido, de que nosotros sí vamos a poner el grito donde competa el rato que se siga dando los contratos, en el caso de la contratación pública, a las empresas públicas. La contratación que deba devenirse luego de que podamos ya salir a trabajar, tiene que ser democrática, puesta en el portal de compras públicas, para que se diversifique y los trabajadores puedan tener en su multiplicidad de diversidad. Perfecto, entonces debe ser como a través del portal de CERCOP y con todos los requisitos. Perfecto, 8 de la mañana con 35 minutos en honor al tiempo. Le agradezco mucho, ingeniero Leopoldo Campo, presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción, por este contacto, por haber respondido también a nuestras preguntas. Muy buenos días para usted. Un honor para mí estar aquí, gracias. Buenos días.